La revista Cocina Rica presenta a Miriam Vera y Verónica Bombeí Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén cómodos en casa, en la comodidad del hogar porque hoy Miriam nos prometió un batido energético así que si estás pilaí, si estás así y querés cuidarte es una receta fit, es una receta que te va a levantar las energías así que le damos la bienvenida, me encanta la receta de hoy te va a encantar, te va a encantar ¿cómo estamos? es tu estilo ¿qué tal, Vero? bueno, estamos realmente con tres propuestas uno salado y en el otro bloque tenemos dos batidos así que completito energético energético vamos a salir todo así con energía algunos, el otro batido es un detox ¿verdad? para desintoxicar primero está muy de moda eso, ¿eh? porque bueno, metemos por otro lado y hay que compensar por otro lado ¿verdad? hay que hacer una equilibrio y si son combinaciones de vegetales y frutas entonces todo viene bien y mejor seguramente nos va a explicar una invitada que tenemos hoy claro que sí, porque hoy tenemos invitada hoy nos visita la licenciada Viviana Salomón así que vamos a estar hablando con ella de toda esta receta y le damos las bienvenidas, ¿te parece? me parece así que se suma acá al programa adelante, Viviana pasa nomás, ponete cómoda ¿cómo estamos? hola, hola, ¿cómo están? bienvenida, Viviana muchas gracias por la invitación acá estamos, atento porque viste un batido energético que siempre hace falta vos sos muy jovencita, pero nosotros nos hace más falta todavía así que yo voy a estar muy atenta ella es una niña una niña, una niña camuflada una niña, tiene esa apariencia bien bueno, vamos a hacer unos muffins de salvado, salado en este caso saladito, con unas combinaciones así bien sencillas proteico también, porque tenemos mucha cantidad de claras tenemos unas cuantas claras, tenemos también para reforzar un poco un huevo entero avena y algunos vegetales ahí ya tocan el timbre bueno, tenemos vegetales como zanahoria y calabaza vamos a hacer rallado, por acá está la modalidad del muffin está muy buena porque sirve como para la porción justa vamos a hablar un poquito de las porciones porque a veces, bueno, por lo general cuando decimos ay, son verduras, entonces día libre ay, es una receta light entonces abundante la porción está relacionada con la sí, en cuanto a las verduras realmente no es que hay muchas porciones, ahora dos a tres porciones por día pero más lo que tenemos que tener en cuenta son los carbohidratos como la avena porque nadie come lechuga, así a grandes cantidades solamente es algo siempre combinado sí, pero la avena sí está súper bien en cuanto al muffin entonces está bien proporcionada la cantidad tenemos la avena que vos sabés que tiene muchas propiedades la avena que pensábamos antes que te engordaba antes había una marca tradicional nos da mucho tiempo de saciedad así que sería una propuesta más aparte que hay veces algunos ingredientes que están de moda generalmente en otra época era el gluten, 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 gluten y en esta época y bienvenido en la avena porque la avena hubo un tiempo también que la chía estaba moringa hay que aprovecharla nomás verdad Vivi, nada en exceso nada en exceso sí, una alimentación saludable en buenas proporciones entonces les puedo hablar lo que es una alimentación saludable en sí es aquella que tiene todos los nutrientes necesarios para que una persona se pueda sentir sana, saludable, con energía como estaban hablando con el tema de la energía es aquella que aporta todos los nutrientes es saber seleccionar los ingredientes saberlos combinar y esa es la propuesta que estamos tratando de dar estos días de cocina feed ¿verdad Miriam? sí porque en realidad uno puede variar las verduras pero hay como ciertos mitos que el queso o que alguna papa cosas que engordan la banana ¿verdad? y bueno y que se está cambiando dale se está cambiando eso por suerte ¿verdad? así mismo es lo ideal es siempre las porciones que estén bien controladas ¿cuántas veces tenemos que comer en el día por ejemplo? y las cuatro comidas principales siempre que son el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena y las dos colaciones que son media mañana y media tarde el desayuno es súper importante hacer porque viene después de un ayuno muy prolongado que es un estrés muy grande que pasa al cuerpo después del ayuno están cambiando los hábitos ¿verdad? pero si uno ve el común de la gente las personas trabajadoras ¿verdad? que se levantan muy temprano generalmente no desayunan no desayunan y ese ya es un mal hábito a veces uno que es en la parada con el mate ¿verdad? es su primera bebida y después a las 7, 8 su desayuno es o una empanada con un pancito o una hamburguesa o una milanesa o sea totalmente ¿verdad? eso era lo que antes en el trabajo arduo del campo seguramente eran las costumbres o la tortillita las tortillitas que es una delicia pero sería bueno ir cambiando esos hábitos ¿verdad? desde el principio el tema del desayuno va a quedar súper bien el muffin también como desayuno porque tiene todos los ingredientes necesarios para que sea tiene mucha proteína totalmente tiene también esto que forma parte generalmente ¿ajo? un saborizador sí un ajo en polvo sí poca cantidad buena cantidad ya es muy a gusto un chiquitito champiñón eso le voy a colocar como un detalle de sorpresa bueno acá esta ralladura de zanahoria y calabaza voy a colocar cruda porque está rallada y cuando va a entrar al horno que va sí son 20 minutos de horno 15 minutos para que se pueda hacer la cocción total aparte va a ir en recipientes pequeños entonces una porción sería cada recipiente si nosotros lo acompañamos con una proteína que puede ser un beef un grillo de pollo aparte habría que compensarlo con ensalada sí la ensalada realmente tiene que estar siempre presente en el plato aparte aunque haya verduras aquí igual porque la ensalada cruda es lo que más nos va a ayudar ahora con el tema de las fibras y demás nunca está de más nunca está de más una ensalada bien colorida para que tenga todas las vitaminas minerales que el cuerpo necesita sin necesidad de suplementarse eso ya nos va a aportar bastante micronutrientes es muy práctico la forma de los muffins y todo eso porque lo podemos tener en casa ya preparados por anterioridad y la gente que se va a trabajar que después de repente no llevaste tu comida y bueno en el momento que estás apurado tenés que recurrir a lo que tenés a la mano y no siempre tenemos opciones live ¿y esto se sirve frío y caliente también? también es una opción que de las dos formas uno puede disfrutar le voy a poner dos pizcas de sal porque ahí tenemos un poco de quesito rallado un poco de champiñón que voy a dejar uno para un detalle sobre él voy a traer algo para revolver y vamos a cargar ya vas a utilizar estos moldes a ver un poquitito ¿sí? ¿cómo? vas a utilizar estos moldes voy a utilizar hay que lubricar ah mira vos ¿y lo haces así directo o tipo baño maría? no, no directo voy a ir puede ser a baño maría generalmente la técnica de baño maría es cuando requiere el caso como por ejemplo que no caramelice esto de repente para caso de una si no querés que caramelice va al microondas es más ya sabía ya sabía ya sabía me puedes dejar uno y yo lo vamos a poner en el microondas para dar la opción se me había perdido bueno no envidia de microondas de verdad pero yo me quiero bueno muy bien establecemos la pausita nos quedamos aquí preparando estos muffins hay muchas más recetas a la vuelta a colaborar a la vuelta de la pausa uno para el microondas nos reencontramos haces un cafecito acompañanos hasta el final porque el programa de hoy está buenísimo ¡Suscríbete al canal! continuamos con la receta los muffins se van al horno van al horno bueno voy la próxima voy a poner en el microondas yo sé vamos al horno ya lo sé y ahora viene este batido este juguito ¿verdad Miriam? bueno vamos a hacer dos primeramente vamos a combinar fruta con vegetal y algo que se usa demasiado mucho apio y tengo jengibre también así que este es el detox me encanta y edulcorante si hay algún inconveniente con el edulcorante puedo reemplazar por miel de abeja también ¿verdad Vivi? sí también pero es mejor el edulcorante no le convencí no no le convencí y por ahí mi rallador y el jengibre me encanta porque el jengibre es aumentador del metabolismo así que está espectacular y es muy rico le da un sabor muy especial pero yo lo tomaría amargo te digo sin edulcorante pero en el caso del edulcorante también la miel de caña se está utilizando mucho sí también y no tanto en cuenta las calorías ¿verdad? pero a no ser que no es un producto procesado no es procesado pero sí también tiene sus calorías claro claro pero de repente no estar tan pendiente de las calorías si queremos algo desintoxicante o queremos algo nutritivo ¿verdad? sí y sin exagerar tampoco le vas a poner mucha cantidad exactamente bueno acá este es característico de las manzanas que es bien envuelto en su sí y que por ahí nos encontramos con algunos golpecitos de este lado también tiene mucho mejor ¿cómo? de este ladito está sí, no y vamos a aprovechar lo que está no está golpeadito no es que nos va a hacer daño pero ya tiene un guardamiento así importante entonces ya vamos a retirar si fuera que vamos a utilizar para compotas entonces podríamos aventurarnos a utilizar si es que está no más golpeadito ¿verdad? porque va a ir a cocción y demás cosas apio, manzana, zanahoria muchas vitaminas sí yo siempre cuido mucho la semilla de la manzana porque tiene un cierto porcentaje de cianuro y en cantidad de cianuro va a ser mal pero dicen que es anticancer digestivo como una sí y tiene sabor a anillo ¿cómo? ¿cómo? en medida justa yo se va a ver si un ratoncito en otra en otra vida vamos a colocar todo esto esto va con agua bien licuado si por ahí no querés colar entonces aprovecha la fibra ¿verdad Vivi? si querés si te molesta un poquito entonces o si no pero la manzana pero sería una lástima realmente sería una lástima no estaría bueno aprovechar todo lo que tiene las frutas vamos a colocar acá un poco de jengibre un toquecito picantón al limonado rico tenemos acá el edulcorante dos sobrecitos y el agua una porción generalmente los jugos lo hacemos para tomar inmediatamente ¿verdad Vivi? para aprovechar las vitaminas no es que vas a hacer una jarra y vas a tener hasta dos días ¿verdad? que no es conveniente no se ve eso a ver a ver te ayudo si bueno vamos a licuar venido color va a estar delicioso ahí está ya luce luego rico ¿verdad que si? si gusta sin colar entonces lo hacemos acá decimos sin colar sin colar si tiene poco adulcorante dice Vero que a ella no le gusta ¿sabes que te voy a hacer trabajar? enjuame este un chiquito vamos a hacer el otro entonces ya tenemos una opción vamos a traer los otros vamos a comentar de que se trata este es el energético tiene avena tiene leche en polvo para reforzar a la leche que tenemos líquida vamos a darle sabor con durazno endulzamos con edulcorante y le ponemos que rico algunas semillitas para el sancho también podría ser ¿verdad? si totalmente tenemos la leche ¿puedo reemplazar por yogur el avi? si también alguna leche vegetal también ¿verdad? también podría ser un poco de avena ya que tenemos la leche en polvo que le va a dar el toque todo junto sería para un deportista ¿verdad? si acá ya puedo ir por 1, 2, 3, 4, 6 depende y vamos nuevamente a la licuadora vamos nuevamente a la licuadora tenemos los dos batidos tenemos los mafis en el horno esta receta está buenísima es para que te cuides es para que tengas energía es para desintoxicarte así que a la vuelta de la pausa te proponemos mostrarte toda la receta y bueno el plato es terminado pausa breve ya regresamos ¡Gracias por ver el video! Muffins salados, batidos energéticos Deliciosos y ya estamos Y acá han pasado miles de cosas Voy al horno, voy a ver cómo está Igual tenemos unos terminados Mirá que lindo que quedan, súper tentadores Y me gusta, eso se pueden comer dos, ¿verdad? Yo pienso que es uno Sí, 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 totalmente, súper bien Ahí está Se ven riquísimos Mira, mira cómo se ve así Esto para un desayuno Fantástico, si quieres calentito Si quieres un poco frío Le faltaría un poquitito de color Pero ya cocidas están todas Me encanta Voy a colocar nomás acá Como para acompañar también Vamos a la receta, ¿les parece? Si pueden tomar nota de todos los ingredientes Hoy es una receta fit Una receta que realmente da gusto preparar Vamos a necesitar 10 claras 6 cucharadas soperas de harina De avena sin sabor 3 huevos enteros Medio calabacín rallado O media zanahoria rallada 3 champiñones Queso rallado bajo en grasas A gusto Tomates cherry también a gusto Orégano, pimienta, ajo en polvo También a gusto Vamos a necesitar una taza de leche descremada Este ya es el batido energético Una taza de leche descremada Vida de Coop Una cucharada de leche en polvo Descremada también Una cucharada de avena Tres rodajas de banana O durazno Almendra Una almendra La cantidad que ustedes quieran Edulcorante a gusto Para el otro batido necesitamos de fibras y proteínas Una manzana Dos rodajas de piña Una zanahoria Dos tallos de apio Un trocito de jengibre Agua Cantidad necesaria Y edulcorante a gusto Ahí estamos Muy bien Se ve delicioso Miriam Se ve diferente en cualquiera de los casos que yo quiera presentar Tengo la más finera Con pirotines Tengo un recipiente Para que se vea todo el contenido O de repente también puede ser en cazuelitas Claro Claro, claro Me encanta Y por otro lado también Bueno, resolver el tema de que Sacar ese mito de que comer sano Energético, saludable Es feo O no es atractivo No, tiene que ser lo más bello ¿Verdad que sí? ¿Verdad, Vivi? Claro que sí Gracias, Vivi, por la compañía Gracias a usted Por haberme invitado Nos quedamos disfrutando Sí, por favor Gracias, Miriam Y como ustedes, como siempre Agradeciéndoles la respuesta de todos los días De ustedes, de la compañía Y nos despedimos Hasta el próximo programa Aquí estaremos como siempre Esperándolos con todo cariño Cocina Rica Chau, chau Chau, chau Chau, chau La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV.